Pachatealo, papi Atrapada por tu seducción Y otra noche, cuando nací tu vida Te saluda y no te olvida Y como dice, te besaré Bandido te atraparé, bandido te lo juro Pagarás por mi amor, te esperaré Bandido tu corazón y el río tiene la luz Bandido te lo son Y donde sale ese bandido, eh Y tú sabes que la mujer que se enamora Es capaz de cualquier cosa Y yo doy la vida por tu amor Y tu espunta, que se fue sin tu beso Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Y otra noche, cuando nací tu vida Te saluda y no te olvida Te buscaré, bandido Me atraparé, bandido te lo juro Pagarás por mi amor, te esperaré Bandido tu corazón y el río tiene la luz Pendiente lo son Pendiente lo son Y ya tú sabes, bandido Que si te atrapas Hay problemas Hey, 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 hey Sobecito pa' que el hombre negro Y me recordar de la persona que, de alguien que robó Y perdón, que hace mueres Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Y otra noche, cuando nací tu vida Y me saluda Y no te olvida Y dice Te buscaré, bandido Me atraparé, bandido Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré, bandido Tu corazón y el río tiene la luz Pendiente lo son Te buscaré, bandido Me atraparé, bandido Te lo juro Pagarás por mi amor Te esperaré Bandido Y con tu corazón Y el río tiene la luz Pendiente lo son Te atraparé, bandido Mi bandido Y el río tiene la luz Y el río tiene la luz